El médico especial se llama Jesucristo La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo, yo soy testigo Del poder de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo, yo soy testigo Del poder de Dios Somos testigos Somos testigos del poder de Dios San Pablo dice No me avergüenzo Del evangelio del poder de Dios San Pablo dice No me avergüenzo Del evangelio del poder de Dios No, no, no No me avergüenzo Del evangelio del poder de Dios No, no, no No, 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 no La fortaleza de los cristianos 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 ¡Venga Dios! ¡Venga Dios! ¡Venga Dios! ¡Venga Dios! Dios escucha la oración La oración La oración La oración La oración La oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración 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 La oración